Vamos a reiterarle esta información que es de interés para usted. Hay más de 85 mil créditos que han quedado pendientes en el estado de Coahuila de reconvertirlos de veces salario mínimo a pesos. Pero no todo está perdido. Esté usted tranquilo porque cada día 9 de los meses siguientes usted tendrá la oportunidad de ir al Infonavit a realizar este trámite. Así que no se asuste y ponga mucha atención. Los 85 mil créditos que aún quedan activos dentro de la modalidad de veces el salario mínimo ante el Infonavit en Coahuila, mismos que no lograron hacer la conversión a pesos, ya enfrentan un aumento del 5.2% para este 2023, aunque todavía con la posibilidad de hacer el cambio de esquema desde cada día 9 en los próximos meses. Aunque el incremento al salario mínimo fue del 20% y de la unidad de medida y actualización, la UMA se situó en 7.82%, el Consejo de Administración del Instituto determinó que el ajuste a los créditos denominados en veces el salario mínimo será sólo del 5.2% para este año, lo que corresponde al promedio de los incrementos anuales que tuvo la inflación durante los últimos cinco años. Aquellos trabajadores con créditos activos en veces el salario mínimo, quienes busquen evitar nuevos ajustes anuales a partir del 9 de febrero del 2023, podrán convertirlo a pesos a través de la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, que constituye un programa permanente. Gustavo Díaz Gómez, representante del Infonavit en Coahuila, explicó que dicho proceso se retoma desde el próximo día 9 de febrero para cerrar nuevamente el 28 de ese mes. Luego continuará el 9 de marzo hasta el fin de ese mes y así consecutivamente el resto del año. Los cortes de este programa responden a la necesidad de este organismo financiero de realizar la actualización de saldos. El funcionario invitó a aquellos interesados a realizar este trámite a que ya desde este momento pueden avanzar en los requisitos tales como contar con un correo electrónico, verificar su estatus en la cuenta con el instituto para que llegada la fecha puedan realizar el cambio correspondiente sin contratiempos. Información de Edith Mendoza, Telezócalo.